Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Jeralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Me equivoqué por un round, te dije que iba a ganar el Canelo del 8 al décimo y busca los videos, del 8 al décimo, el Canelo del Onceno. Una pelea que digan lo que digan y saben que siempre he sido un crítico del Canelo cuando no se lo merece, pero ahora se lo merece más que nunca. Le ganó un campeón legítimo, siempre lo dije, pero también dije que era un riesgo calculado, era un riesgo que ellos sabían que tenían que correr porque ellos sentían que tenían el chance de ganar esta pelea. Una pelea que estuvo bastante pareja hasta el momento en que se produce el knockout, una pelea que realmente gustó muchísimo y creo que fue una noche espectacular para los deportes de combate. Si la pelea de Masvidal y Ney Díaz se acabó como nadie quería, esta pelea se acabó con un clásico final de boxeo, con una tremenda andanada de golpes del Canelo en el Onceno Asalto. Y señores, uno hace un análisis a poco gusto, uno sabe la historia, uno sigue la trayectoria, uno sigue las tendencias de los boxeadores y sabíamos que ya la curva de Sergey Kovalev era hacia abajo. Que ya los mejores tiempos de Sergey Kovalev habían pasado, que ya Sergey Kovalev era Kovalev, pero ya no era el crusher, te lo dije, ¿te acuerdas? Ya no es el crusher, ya no es aquel hombre temible, ya no es aquel hombre que solamente con la fuerza de su pegada era capaz de provocar miedo, de provocar pánico en todos sus rivales. Y eso quedó probado esta noche, quedó probado en esta tremenda actuación del Canelo Álvarez, una victoria del Canelo que realmente cimenta mucho su legado, cimenta mucho su reputación. Sí, criticamos mucho la decisión contra Lara, las dos decisiones contra Gennady Goroquin, no cabe duda que ahora Canelo suma méritos al subir de división dos veces, al subir contra un hombre que estaba con su título de campeón, pero también él sabía que la estamina no estaba allí, él y su equipo sabían que ya lo que hay en Kovalev es un hombre gastado, gastado por el tiempo y gastado por los castigos, gastado por las mil batallas en las que ha participado. Si al principio la pelea fue cerrada, como digo, porque siempre dijimos que Kovalev iba a tratar de imponer el jab, tratar de imponer su estilo con el tamaño, con la altura, con el alcance, con la pegada, pero en ningún momento, teniendo mayor pegada, en ningún momento creo que Kovalev pone en peligro al Canelo, en ningún momento vimos el cuerpo del Canelo que asimila mucho golpe, porque si la asimuló 24 rounds a Goroquin, también le iba a asimilar bastante a Kovalev, lo que vimos fue que se fue gastando y gastando y gastando y gastando un hombre como Sergei Kovalev, y al final llegó lo inevitable, ya lo habíamos advertido, lo habíamos dicho, y ahora esperar cuál va a ser la próxima movida del Canelo, cuál va a ser el próximo movimiento del Canelo, se va a quedar aquí, va a bajar, yo creo que va a bajar a 160, a mí me encantaría ahora verlo contra Kovalev, me encantaría realmente verlo contra Kovalev en 168, si él no quiere pelear con Goroquin, porque dice que no se lo merece, si él no quiere pelear con Andrade, porque dice que es un aburrido, yo creo que lo que viene entonces Canelo contra Carl Smith es lo que debiera llegar para que sea aceptado por Tazón y sea aceptado por los fanáticos, pero creo que hoy Canelo se gana al respeto, Canelo ha ganado un buen alí, Canelo le ha ganado a un hombre que durante mucho tiempo brilló en la ligera o pesada, y que es considerado por muchos el mejor boxeador profesional de todos los tiempos nacido en Rusia, así que también hay que pensar qué es lo que va a pasar con Kovalev, que se ganó 12 millones en esta pelea y que ahora pierde su título de campeón del consejo, pierde su título y hay que ver ahora qué es lo que pasa con Kovalev, se va a retirar, si yo fuera Kovalev me retiraba, tomaba el dinero, invertía en Rusia y adiós a los golpes, pero a veces los guerreros no saben decir adiós, en el caso de Canelo, voy y repito, tiene muchísimas opciones, está en sus manos elegir el próximo rival, mi opción sería Callum Smith, el gran campeón inglés de la super mediana, pero veremos qué pasa en medio de una relación tormentosa y complicada y muy averiada, con Oscar de la Hoya, con Golden Boy, soy Jorge Ebro para celebrar unos deportes y como te dije, ganaba Canelo por knockout, me equivoqué en un round, dije que era del 8 al 10, ganó el 11, felicidades a Canelo Álvarez y felicidades a todos los fanáticos del boxeo y de las artes marciales, porque hoy tuvimos una noche inolvidable, soy Jorge Ebro para celebrar unos deportes aquí desde el Garden, sigue conmigo porque siempre traigo el último en tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.